Me anda fallando, me anda fallando, me anda fallando, me anda fallando, y un empujón del diablo, para enamorarte, y un empujón del diablo, para enamorarte, carnaval esclarejando, la chicha y la ruaca llorando en el vino, y un empujón del diablo, me anda fallando, me anda fallando, viendo ahí en los amas, todos solitos, quiero trampear el alma, conmigo al nicho, quiero trampear el alma, conmigo al nicho, tu baño escrito al aire, nunca consuelo, mi corazón lo sigue, revuelo en vuelo, mi corazón lo sigue, revuelo en vuelo, carnaval es parte, la chicha y la ruaca llorando en el vino, los caballos sentados, vuelven a la luna, el galón, el desnistir, y un empujón del diablo, me anda fallando.